Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barraco Bermeja que se conecta a través de Enlace y Noticias. Precisamente me encuentro con la representante de los transportadores fluviales del Magdalena Medio para hablar sobre un tema en específico y también importante para todas las personas que se movilizan por el río Magdalena. Y es que precisamente van a parar tres días debido a un presunto paro de un panfleto que circula en todo el país por el ELN. Precisamente ella nos va a hablar por qué van a suspender este servicio en el Magdalena Medio. Muy buenas tardes Lucena y bueno coméntenos acerca de esta situación que están padeciendo en el día de hoy. Bueno nosotros como asociación de transportadores fluviales pues hemos tomado la decisión de no prestar el servicio estos tres días de ese paro anunciado ya que el gobierno no nos certifica si es cierto o no es cierto el paro. Pero nosotros como transportadores tampoco vemos las garantías por parte del gobierno para prestar este servicio porque en ocasiones pasadas nos han quemado embarcaciones y el gobierno no ha respondido frente a eso. Entonces nosotros no prestaremos el servicio estos tres días ninguna de las empresas que están en la ciudad de Barranca Bermeja ni en los municipios aledaños. Bueno y quería además pedirle al gobierno que fuera muy claro frente al tema del paro y que nos certificara porque no puede ser que el gobierno después de pasado el paro es que nos vienen a decir si el paro fue cierto o no fue cierto. El gobierno debe decirnos antes de que empiece el paro si es real o no para uno también saber qué hacer como empresas de transporte. Lucena, ¿cuántas familias se ven afectadas? ¿Cuántos trabajadores precisamente de esta asociación se ven afectados? ¿Y qué comunidad se va afectada en este sitio? Pues las comunidades todas las ribereñas se ven afectadas porque nosotros solamente la transportadora de San Pablo moviliza a 500 personas diarias. Entonces claro que nos vemos afectados, nos vemos afectados económicamente, venimos saliendo de una pandemia y hoy encontrarnos con un paro y luego no pasado una semana estamos en otro paro. Pues claro que nos afecta muchísimo económicamente, no estamos de acuerdo con que esto esté pasando en el país y bueno, no sabemos ni siquiera si sean ciertos o no, pero no vamos a correr el riesgo. Hablemos sobre el tema de seguridad, ¿cómo están prestando esa seguridad en el Magdalena Medio, exactamente en el río Magdalena? ¿Cómo están prestando esa seguridad y si las autoridades están haciendo caso omiso a estos paros en la región? No, las autoridades en el momento que se anuncian los paros, uno ve la presencia de la Armada fuertemente en el río y uno ve la presencia del ejército y la policía, sí, pero solamente en el momento del paro, posterior al paro, todo supuestamente está calmado, tranquilo y después es que ellos cobran venganza a esas empresas que hacen caso omiso del paro. Gracias Lucena, bueno fue la respuesta, tres días van a suspender este servicio en el Magdalena Medio debido a un presunto paro que está por definir por el gobierno distrital y también las autoridades. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para las Noticias.